Frases para el Día de la Madre. En tu abrazo encontré refugio, en tus palabras hallé sabiduría, y en tu sonrisa, la esperanza de un mundo mejor. ¡Feliz Día de la Madre! Madre, tu amor incondicional es la luz que ha iluminado mi camino desde el primer día de mi vida, y siempre brillará en mi corazón. A través de cada sacrificio y cada gesto de amor desinteresado, has construido un puente indestructible entre tu corazón y el mío. El amor de una madre es el lazo más fuerte, el refugio más seguro y el regalo más hermoso que jamás haya existido. Cada uno de tus sueños postergados y renuncias silenciosas ha sido un tributo al amor que sientes por nosotros, tus hijos. Madre, eres la melodía que llena mi vida de armonía, la pintura que colorea mis días y el poema que da sentido a mi existencia. A lo largo de mi vida, he aprendido que el verdadero amor no conoce límites, y eso es lo que he encontrado en ti, querida madre. Tus abrazos son el bálsamo que alivia mis heridas, tus consejos son la brújula que guía mi camino y tu amor es el faro que me ilumina en la oscuridad. En cada uno de tus gestos de cariño, veo el reflejo de tu alma generosa y el recordatorio de que el amor de una madre es eterno. Madre, tu amor es como un río constante que fluye a través de mi vida, nutriendo cada aspecto de mi ser. Cada día que paso a tu lado es un regalo precioso que atesoro en el cofre de mi corazón, porque sé que el amor de una madre es un tesoro inigualable. En cada desafío que enfrento, en cada logro que celebro, sé que tú estás ahí, apoyándome con tu amor inquebrantable. Eres mi inspiración, mi confidente y mi guía. Gracias por ser la madre más increíble que alguien pueda desear. En tus manos he encontrado seguridad, en tus ojos he descubierto ternura y en tu corazón, un amor que trasciende todas las barreras. El amor de una madre es como un faro en la tormenta, siempre constante, siempre brillante, siempre iluminando el camino a casa. A medida que crecía, me di cuenta de que tu amor es el hilo que teje los momentos felices de mi vida, uniendo cada recuerdo con ternura y cuidado. Madre, tu amor es el regalo más grande que he recibido en la vida, y siempre estaré agradecido por la luz que has traído a mi mundo. En el jardín de mi vida, tus enseñanzas son las flores que florecen, y tu amor es el sol que las hace brillar con belleza. A través de las alegrías y las tristezas, los triunfos y las derrotas, tu amor ha sido mi roca inquebrantable, mi razón para seguir adelante. En este Día de la Madre, quiero expresar mi amor y gratitud hacia ti, la persona que ha dado forma a mi vida y ha llenado mi mundo de amor y felicidad. ¡Feliz Día de la Madre! ¡Feliz Día de la Madre!